Y la semana de la política tiene hoy un ángulo distinto, no vamos a hablar de la política interna de Estados Unidos, aunque sí la vamos a tocar porque vamos a hablar sobre cómo ha manejado la Casa Blanca, el Congreso, el tema tanto de Ucrania como de Venezuela, lo que está ocurriendo en Venezuela, y las gestiones que resultaron en la Organización de Estados Americanos, como decía Ione Molinares, una reunión privada en donde no hubo consenso. Nos voy a presentar a nuestros invitados hoy, aquí en Washington me acompaña Carlos Manuel Indacochez, profesor de la Universidad George Washington en Miami, está Juan Hernández, estratega republicano, colaborador político de CNN. Bienvenidos a ambos y quiero comenzar, Carlos, preguntándote, ¿cómo ves el manejo de esta semana de la política exterior del presidente Obama? Comenzó el senador John McCain desde el fin de semana diciendo, lo que ocurre en Crimea con la presencia rusa es señal de una política débil de Estados Unidos. Bueno, aquí hay una asimetría, Crimea es mucho más importante para Rusia que para Estados Unidos. Este es un primer problema serio, el segundo es que Estados Unidos no va, ni bajo McCain, ni bajo ningún otro político, va a comprometer recursos militares en ese enfrentamiento. Aquí de lo que se trata es de salvar una situación que ya era frágil desde los últimos meses, desde la crisis del gobierno de Yanukovych. Y una acción muy bien planeada, sin duda, de parte del gobierno de Putin, de tomarse, digamos, la península con tropas que no son fácilmente identificables como rusas, pero que lo son, llamando a las fuerzas de autodefensa y luego intentando ahora una secesión de Crimea. Esta es una situación muy difícil de controlar a la que el presidente Obama está tomando una serie de medidas que ojalá tengan el efecto deseado. Creo que ahora de lo que se trata es de evitar que Rusia amplíe su esfera de influencia al este de Ucrania y que se mantenga en ese sector la integridad territorial y la viabilidad de este nuevo gobierno de Ucrania que Rusia no reconoce. Juan, el manejo de la Casa Blanca del tema de Crimea, se anunció suspensión de visas, no se dijo a quién, solo que el presidente Putin no estaba incluido en esa suspensión. Se anunció un marco de sanciones económicas también en ese sentido. El senador McCain fue muy crítico del presidente, pero ya hacia finales de la semana el senador Graham alabó el manejo que le ha dado. ¿Cómo ves tú este manejo de política en el caso de Ucrania y de Rusia? Mira, es que es una situación muy, pero muy complicada y Carlos lo explicó muy bien. Estamos hablando de una región de Ucrania que tiende a ser rusa, o sea, toda su cultura tiene relación más con los rusos que a lo mejor con la misma Ucrania. Es una gente de unos dos millones y pico de personas, no es un área pequeña en realidad. Ellos son, muchos de ellos son separatistas y que nosotros nos metamos en sus problemas internos me parece muy, pero muy peligroso. La nación americana no desea que nos involucremos en realidad en los problemas de otros países, excepto si es emergencia. Tendemos a ser un país que es cierto que a veces nos retrasamos, tardamos mucho en entrar cuando deberíamos, pero yo creo que este no es el momento de que el presidente Obama escale el problema, dando esos pronunciamientos de que podría haber hasta ciertas repercusiones si Rusia continúa tratando de tomar esa región. Juan, el manejo de Washington ante lo que está ocurriendo en Venezuela, pasando a través de la OEA, un discurso muy fuerte de la embajadora de Estados Unidos, pero ¿cómo ves el Departamento de Estado de la Casa Blanca en cuanto a Venezuela? Mira, se me ha criticado de ser yo demasiado duro con nuestro presidente, pero no se vale que el presidente Obama esté desviando la atención a los problemas de Venezuela cuando no está poniendo atención a cumplir sus promesas en esta nación. Venezuela, un mensaje también a mis hermanos republicanos, Venezuela no es Cuba, es muy, muy diferente. Y ya era de esperarse al morir Chávez, un hombre que podemos criticarlo de muchas cosas y debemos criticarlo de mucho, pero un hombre con un gran carisma, una mujer lo dijo en la celebración, dijo, está más vivo hoy día, Chávez, que hace un año. Y es cierto, pero lo que tenemos es un realismo mágico, tenemos una situación con el presidente Maduro de que le hablan pajaritos. Era ya esperado que el pueblo mismo de Venezuela empezara a exigir cambios, exigir menos violencia. Y no debemos de nosotros, creo yo, meternos en conflicto por el momento. Es interesante, Carlos Manuel, cómo se está volviendo un tema político. Vemos cómo el senador Marco Rubio, que está en un resurgimiento y en este caso ha tomado el tema de Venezuela como una de sus banderas, lo tiene al frente, lo tiene el senador Robert Menéndez. Están hablando a quienes le hablan directamente a esa comunidad creciente en el sur de la Florida. Pero cuando uno ve la cobertura de medios en Estados Unidos, el tema desapareció. Bueno, eso es cierto, Ucrania opaca a Venezuela. Me ha comentado un amigo venezolano, sin embargo, que cuando escuchan a Marco Rubio o escuchan al senador Menéndez o escuchan a la representante Ross Leighton defender a la oposición venezolana, los propios opositores venezolanos dicen, por favor, no me defiendas, porque inmediatamente eso se convierte en el lenguaje del imperialismo, el lenguaje de la intervención, y eso es aprovechado por el gobierno venezolano para decir que la oposición tiene complicidades en los Estados Unidos. La situación de Venezuela es una de quiebre lento en el largo plazo. Hay dos fragilidades fundamentales. Uno es el precio del petróleo, la enorme deuda, y el precio del petróleo que probablemente tiende a la baja en el mediano y largo plazo por el boom energético en los Estados Unidos, en México, en el conjunto del hemisferio. Y en segundo lugar, la fragilidad del propio aparato represivo. No sabemos qué fracturas se están empezando a producir, deben estarse produciendo en el aparato militar y policial de Venezuela respecto de esta situación. En donde la deuda y la dificultad creciente para conseguir recursos y aplacar la demanda está rompiendo el balance de oposición entre la mitad del país que apoya al gobierno y la mitad que se opone. Creo que es bastante más de la mitad que empieza a oponerse. Para terminar, Juan, la estrategia de Washington con Venezuela ha sido de, ante las críticas, mantener silencio, de no buscar la confrontación, le dicen no es una disputa en la que se quieran meter. Esa estrategia puede seguir, Washington puede seguir simplemente con comunicados y con mensajes diplomáticos, pero simplemente respondiendo a lo que haga Venezuela. El presidente Maduro, por ejemplo, en su entrevista con Cristiana Manpur, decía que Estados Unidos debería tener con Venezuela una relación de respeto y que así podrían avanzar. Mira, yo creo que no debemos de meternos ahora en la situación allá en Venezuela. De verdad admiro a la diáspora venezolana, acabo de estar en Costa Rica, ellos están marchando también en diferentes países hablando de que lo que desean, no están hablando en contra del chavismo, no están hablando en contra de Maduro, están diciendo queremos democracia, no queremos ya esta violencia. La situación, y qué desgracia que estoy tan de acuerdo hoy con Carlos en todo, pero con una inflación del 50% en la nación venezolana, en que ya el gobierno por las grandes deudas que tiene, esos compromisos ya de su petróleo que ya no dan para poder dar todos esos programas sociales y pagar la deuda, la gente ya está de verdad sangrando y no va a poder aguantar, yo creo, por mucho tiempo. Debemos de esperar, debemos de dejar que Venezuela haga lo que desee Venezuela y me encanta, repito, la participación de la diáspora, de los venezolanos, por todo el mundo que quieren participar y ayudar a que su Venezuela regrese a una democracia real. En este caso no hay sorpresa en que estén de acuerdo porque Carlos Manuel es académico, es analista, pero no representa a un partido político, sino al análisis y a la Universidad George Washington. Muchas gracias a ambos por participar. Carlos Manuel Indacochea, Juan Hernández en la Semana en la Política.